Este fin de semana se registró un incendio en Jutepec, qué barbaridad, ayer las autoridades informaron que ya afortunadamente se había sofocado o más bien se había controlado al 100% pero hasta ayer continuaban las labores de remoción y enfriamiento de puntos de calor en diversas zonas. ¿Qué situación está? Ya son varios los incendios que se han registrado. Las autoridades dieron a conocer que una vivienda resultó con afectaciones materiales pero afortunadamente no hubo personas lesionadas. Qué pena, qué situación está con los incendios en Morelos.